Bueno, estamos en el Ciclos Pioneros, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nosotras con el equipo decidimos hacer algo alusivo, una especie de agasajo. Digamos, forma parte de toda una seguidilla de actividades que se hace desde el municipio, particularmente desde la Secretaría de Desarrollo. En el caso nuestro pensamos en hacer una mateada distendida, que podamos compartir con las mujeres del barrio, que en realidad son las mujeres con las que estamos siempre. Si bien invitamos a toda la población, la idea es un encuentro con las que están siempre con nosotras, a su vez para reforzar la idea de visibilizar el CIC, y a su vez también para que entre ellas, porque si bien viven cerca y la mayoría son vecinas, no siempre llegan a conocerse. Entonces, bueno, la idea es esa, digamos, un momento distendido. Va a ver a alguien del área de la mujer, que también es un espacio que nos interesa que se conozca, que sepan los horarios que funcionan, de qué se ocupan, difundir también eso. Y bueno, aprovechar para reforzar el lugar importante que tiene la mujer en la sociedad. Me parece que es un lugar que ha sido siempre importante, y que ahora es un momento en el que, digamos, nos dimos cuenta de la fuerza, de por ahí lo más beneficioso, los beneficios que surgen cuando las mujeres nos unimos. Entonces, bueno, esas cosas me parece que está bueno también charlarlas, apoyar por ahí a las que necesiten. Y bueno, la idea es ese, hacer como un recorte en nuestra actividad cotidiana, destinar unas horas a hablar de esto, hacerlo visible, y bueno, y sumarnos también a lo que el municipio propuso, de que sea un día completo con actividades para la mujer. Y en ese cuidar a la mujer que decías, también incluye a la familia, y ese un poco sería el rol del CIC que llevas adelante. Sí, la mayoría de las que se acercan son mujeres. Es un barrio que tiene muchas jefas de familia, muchas mujeres que son el sostén, mujeres que por ahí tienen a sus hijos a cargo. Viste el rol de la mujer, cuida a los hijos, cuida a los padres, es como siempre tiene mayores responsabilidades. Y bueno, nosotros en realidad trabajamos ayudándola también a la crianza de sus hijos. En una palabra sería como algo integral, no es solamente la mujer, o es muy difícil pensar una mujer aislada, en general, tienen hijos y entonces uno acompaña también ese proceso de crianza, bueno, de la mejor manera que uno sabe. ¿Cuáles serían un poco las actividades y funciones que cumple el Centro Integrador Comunitario? Bueno, nosotros tenemos un área de salud que funciona durante la mañana y hasta las 3 de la tarde con distintas especialidades que van desde médica clínica, ginecóloga, pediatra, hasta psicóloga, trabajadora social, nutricionista, es muy amplio. Y después toda una parte social donde damos talleres que dependen de la Escuela de Actividades Culturales, que de paso aprovecho para decir que empiezan la semana del 18, así que estamos lanzando la inscripción, que se acerquen a ver cuáles hay, los horarios y cuáles quisieran hacer, son gratuitos. Y bueno, durante todo el año se van haciendo actividades puntuales, en vacaciones de invierno, hicimos actividades los domingos, tenemos feria de ropa y calzado cada 2 o 3 meses, y después, bueno, cosas que surgen quizá, viste, en el momento y que vamos como acomodándonos en función, por ejemplo, pienso en una campaña contra jantavirus, medidas de prevención, higiene, trabajamos con medio ambiente en ese sentido, hicimos campaña en el barrio, casa por casa, que eso, bueno, no estaba previsto y lo hicimos durante el mes de enero. O sea que hay cosas que están establecidas y que forman parte de la estructura fija del SIC y cosas que van surgiendo por ahí a partir de la demanda o de lo que va pasando en la sociedad. Digamos, es un lugar que está muy atravesado por lo social, entonces lo que sucede en la comunidad a nosotras también nos moviliza, en función a eso. Recordemos dónde está ubicado el SIC y los días y horarios de atención. El SIC está en el barrio Los Pioneros, calle Conte Beronelli, entre Italia y Santiago del Estero. El área de salud funciona desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y después, durante la mañana y por la tarde, hasta las 19, van a estar funcionando los talleres de la Escuela de Actividades Culturales. Gracias. 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 Gracias.